Y ahora os proponemos un viaje a los tiempos embarrados de la Primera Guerra Mundial, ese conflicto que debería haber acabado con todos, pero que sin embargo simplemente fue prólogo de uno más grande todavía, la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial sucumbieron más de 9 millones, casi 10 millones de jóvenes en las trincheras, en los campos, y uno de los lugares, uno de los escenarios bélicos por excelencia en aquel contexto bélico fue, sin duda alguna, Flandes. Flandes, Bélgica, allí murieron muchísimos, allí se dieron las batallas más encarnizadas, las más sangrientas de toda la guerra, y allí operó un espía español, su nombre Jaime Mir. Bueno, este catalán, Jaime Mir, nació cerca de 1880, no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, y posiblemente por motivos ideológicos decidió abandonar España e irse a Bruselas en 1908, acompañado de su mujer y de sus dos hijos. Allí, este hombre grandón y bigotudo, se dedicó a vivir tranquilo y decentemente la vida, integrado en la pequeña colonia española, que eran unos cuantos, y, bueno, pues todos ellos conocían su compromiso por la libertad, por la justicia, y sobre todo por la verdad, y lo sabían porque allí, estando en Bruselas, escribía en periódicos defendiendo la democracia. Jaime no fue uno de esos espías dirigidos y controlados por servicios secretos, que primero te dan una formación y luego te lanzan al campo del espionaje. Tú sabes bien, Juan Antonio, que en esta época, en la Primera Guerra Mundial, el espía no se formaba, se hacía en el campo de batalla, y Jaime Mir fue un autodidacta que luego, con el paso del tiempo, sí que recibió su formación en el espionaje. A finales de agosto de 1914, José Navid, un abogado español, le ofreció convertirse en espía a favor de los aliados. Pero no era un ofrecimiento genérico, sino muy concreto. Le dijo, queremos que alguien, nada sospechoso como tú, hay que recordar que España en aquel momento era neutral, y por lo tanto había cierta libertad, creara un servicio de correspondencia clandestino entre Ostende y Bruselas. Entre la zona libre controlada por el MI6 británico y por el servicio secreto francés, y la zona ocupada por los alemanes. Jaime Mir aceptó inmediatamente y le entregaron lo que llamaban un tilburí, que era un carruaje de dos ruedas tirado por un caballo. Además, para poder moverse con la mayor libertad posible y no levantar ninguna sospecha, consiguió que la embajada española le hiciera un documento que le facilitara el movimiento. Los primeros viajes de la Bélgica ocupada por los alemanes hasta la Holanda neutral fueron de los más tensos, pero pronto se dio cuenta Jaime de que el gran cumplimiento de esta misión iba a ser factible, debido a que el compartimento que habían instalado en su carruaje, que era absolutamente enorme, grande y que era dentro del cual llevaba cartas, llevaba documentación militar, todo secreto, no levantaba la más mínima sospecha entre los soldados alemanes. Al principio fueron dos viajes, los que hacía la semana, después tres, y con el paso de los meses, Jaime comenzó ya a necesitar otros carruajes que complementaran su misión, y empezó a crear su propia red de espionaje por ciudades de Bélgica, Luxemburgo, el norte de Francia. Lo que inicialmente fue un proyecto pequeñito, pronto despertó el interés de los aliados, que se convirtieron en los sufragadores de esta importante red de Jaime Mil. Durante dos años, el español transportó una ingente cantidad de informes secretos militares, llevó consignas para batallas, y cuando fue necesario, incluso dinero y armas. Pero más aún, llegado el momento ya al final, después de dos años haciéndolo sin que le descubrieran, moviéndose continuamente cada poco tiempo, llegó a transportar en esos cajetines secretos hasta personas que necesitaban huir. Los alemanes fueron torpes, pero al final dejaron de ser tontos. Veinticinco meses transportándolo fue demasiado, y al final se mosquearon. Los aliados tenían mucha más información de la que podían obtener por mecanismos normales. Jaime fue detenido el 2 de octubre de 1916. Él ya estaba preparado para su destino. Desde el principio sabía que antes o después le cogerían, y que antes o después le matarían. Fue juzgado y condenado a muerte, pero no se ejecutó, porque Alfonso XIII intercedió ante el kaiser y consiguió salvar su vida. Cuando llegó la paz, Juan Antonio, Jaime Mir recibió los máximos galardones y homenajes en Bélgica y Gran Bretaña. Un español neutral les había ayudado a ganar la guerra. Y nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo para el rey Alfonso XIII, uno de los grandes héroes de la Primera Guerra Mundial, al frente de esa oficina a procautivos, que condujo de una manera magistral y que pudo salvar la vida a más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas fueron salvadas por la intercesión, por el acto directo, por la mano de Alfonso XIII, el monarca español. Un asunto que se recuerda muy poco y se valora menos. Pero bueno, una de las acciones brillantes de Alfonso XIII fue esa. Salvar a más de 10.000 personas desde su oficina a procautivos, por cierto, instalada incluso en el Palacio de Oriente.